Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Un total de 38 niños de escasos recursos con promedios superiores a 9 Recibieron este sábado un total de 700 pesos para alimentos, uniformes y útiles escolares Que les entregó la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Morelia Hoy se entrega lo que son estos recursos De 700 pesos para uniformes a 38 niños Pero también se está entregando lo que es la beca correspondiente a los seis meses Que corresponde a 450 pesos Que es lo del semestre Este programa cuenta con un monto de 5 millones de pesos para este año Y se ha ejercido en un 50% que incluye becas alimentarias Que se entregan mensualmente por un monto de 14 mil pesos Así como becas académicas y la de apoyo a uniformes Se trabaja a través de 192 escuelas a 2 mil niños Y a través de ellos se apoyan con beca alimentaria Y con beca para uniforme Y con una beca económica Este programa permite que mensualmente Estos niños reciban 140 pesos para comida Y 700 pesos para uniformes y útiles escolares Cada seis meses y su promedio es superior a nueve Pero los padres de familia lo agradecen Pero consideran que debería ser mayor la cantidad De 700 pesos ¿Y cómo te ayuda eso? ¿Para qué y qué lo utilices? Pues para la escuela ¿Qué te compras? Uniformes, zapatos ¿Te gustaría que fuera más grande el apoyo? ¿Es que haya falta que se fuera más grande? Sí Es la primera vez que se le da este apoyo Porque ya tiene casi 5 años Con el apoyo de la beca alimenticia ¿Y de cuánto es la beca que le da? Pues este es un apoyo que se les da Son de 700 pesos por el promedio Pero la beca alimenticia tiene un costo Como de 130 pesos más o menos Y esa es una por mes La situación siempre ha sido un poquito mal Porque no ha habido trabajo El programa solo permite becar a un niño por familia Y que este no esté inscrito En ningún otro programa de apoyo social Con información de Sandra Saenz Informa Cuasar TV